Muchas gracias Señor, se pueden sentar, aleluya, gracias Señor Yo quiero creer que estoy en medio de los ministros de Dios Como ministros del Evangelio Quiero que hablemos lo que el Espíritu nos da El mensaje es acerca de nuestro futuro Como ministros del Evangelio Mi futuro Su futuro Como ministros del Evangelio Porque nuestro futuro ha sido retador Por circunstancias modernas del día de hoy Hay muchos retos La gracia, el poder, el fuego, es como que queremos más, más, más Pero pareciera que el fuego estuviera bajando Y esto nos va a llevar al mensaje, al título del mensaje La unión La unión De la palabra Y el Espíritu Porque este es el reto que tenemos hoy La unión La unión De la palabra Y el Espíritu Es como que no están trabajando juntos En la iglesia En la iglesia el día de hoy Ellos no están operando juntos En la iglesia hoy Esta es la palabra Este es el Espíritu No podemos hablar acerca de estos dos en separación Es bíblicamente incorrecto Es bíblicamente incorrecto Ellos son uno No voy a usar la palabra Unión Sino Inmersión Que viene de la palabra Inmersión Juan 6 Vamos a ir al versículo 1 Y después directamente al versículo 63 Algún tiempo después de esto Jesús fue al otro lado del mar Al otro lado del mar de Galilea Y dice que una gran multitud Una multitud de personas Lo siguieron Porque ellos vieron las señales milagrosas Que él había hecho En los enfermos Después Jesús se fue al otro lado Y se sentó Ahora estamos en el versículo 3 Se sentó con sus discípulos La fiesta de los judíos La pascua estaba cerca Versículo 5 Cuando Jesús alzó su mirada Vio una gran multitud Viniendo hacia él Y le dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Desde el versículo 56 Quien quiera que coma mi carne Y beba mi sangre Remain in me Comer mi carne Beber mi sangre Permanece en mí Piense acerca de esto Así como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Así como el Padre me envió Miremos el versículo 63 El Espíritu Da vida Vida Y la carne Y la carne para nada aprovecha La palabra Que yo les he hablado Son espíritu Y son vida Lo que es lo que está diciendo Jesús aquí No podemos seguir hablando Predicando y enseñando Acerca de los dos La palabra El Espíritu En separación Cuando nosotros miremos Lo que está pasando En el ministerio hoy Estas iglesias Son conocidas Por una Y por la otra Esta iglesia Es conocida Por la predicación La enseñanza La otra Es conocida Por milagros Señales Y prodigios Y esta no es la manera En que debería ser No es la manera En que debería ser Vamos nuevamente Al libro de Lucas Lucas 24 Versículo 19 ¿Qué cosas Él preguntó Acerca a Jesús Dice de Jesús Nazareno Ellos respondieron Él era un profeta Poderoso En obra En palabra y obra Delante de Dios Y todo el pueblo La iglesia primitiva Se mantuvo Fuerte En la doctrina En la doctrina Y el poder Del Señor Ellos se mantuvieron Fuertes En la doctrina Y el poder Del Señor Lo mismo Debe suceder hoy ¿Por qué lo mismo Debería suceder? Porque Nuestro estándar Nuestra fuerza Nuestra vida Nuestro todo Nuestro mapa A friend Closer Es más cercano Than A brother Un amigo Que es más cercano Que un hermano The one ¿A qué? Who have No beginning Que no tuvo principio No end No final The one ¿A qué? The same El mismo Yesterday Ayer Today Hoy And forever Y por siempre Jesús Jesucristo Es nuestro estándar Nuestro guía Nuestro mapa guía A friend Un amigo Closer Más cercano Que un hermano Es el mismo Ayer Today Hoy Y por siempre La unión De la palabra Y el espíritu Han sido retados Por circunstancias Modernas Del día De hoy ¿Cuáles son Los retos? Cosas de hombres Habilidades Talentos Y educación Hoy La gente no sabe Que cuando usted Estudia la palabra En universidades O teologías Usted no sabe Que no puede Estudiar al espíritu No hay lugar Donde pueda Estudiar el espíritu La gente Estudia la palabra Hoy Y creen Que es todo Pero lo principal Acerca del cristianismo No es lo que nosotros Hacemos Pero la relación Es una relación Que se va a mantener Que trae El espíritu De Dios Hoy Nosotros predicamos La palabra Sola Sin estar En una relación Con el espíritu Llevada Por el espíritu Por eso es que El nombre de Jesús Que nosotros llamamos Pareciera Estar inactivo Pareciera Estar vacío Pareciera Que no tuviera Significado Porque no Están operando Juntos Nosotros Oramos Sin el espíritu De Dios Predicamos Sin el espíritu De Dios Enseñamos Sin el espíritu De Dios La gente Nos va a escuchar A nosotros Nosotros vamos A entretener A las personas Pero Dios No nos va a escuchar Tiene que haber Tiene que haber Armonía Entre la palabra Y el espíritu Cuando nosotros Leemos la Biblia En Con devoción ¿Qué trato de decir Con devoción? Que hay una actitud Abierta Una actitud Abierta Es Hay un hambre Por esto La palabra Va a entrar A nuestro corazón Y la Biblia Dice Es cuando Esta palabra Viene A nuestro corazón El espíritu Actúa Y cuando El espíritu Actúa Con la palabra Renueva Renueva Nuestra fuerza Pero hoy Cuando nosotros Predicamos Sin ser llevado Por el espíritu Predicamos Desde nosotros mismos Estamos entreteniendo A las personas Estos son los retos Que estamos teniendo hoy Y muchas veces Eso también puede traer Destrucción Por eso es que dije Que nuestro futuro Como cristianos Nuestro futuro Como ministros Depende De nuestro aprendizaje El uno Del otro Lo que usted tiene Y yo no tengo Deme Lo que yo tengo Y usted no tiene Yo se lo daré Porque esta es La causa De las peleas Hoy en día Lo que yo tengo Y usted no lo tiene Hace que usted Me envidie Que sea celoso De mí Y que pelee Conmigo Y que me pongan Todo tipo De nombres Lo que usted tiene Yo no tengo Y me hace Envidiarlo a usted Estar celoso De usted Y pelear Con usted Porque Porque nosotros Predicamos Acerca de los dos En separación Predicamos Acerca de los dos Espíritu Palabra En separación Y cuando llegamos Y cuando llegamos A predicar O enseñar O orar Desde ser sano Ser libre Nuestras palabras Van a ser inactivas Van a ser vacías No van a significar nada Y muchas veces Serán destructivas 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 Significa Retador Desafiante Porque muchas veces Cuando tú oras En separación En el Espíritu Y la palabra Y dices Sé libre Si tú no puedes Liberar a esa persona La persona Te va a liberar A ti Recordemos Los siete hijos De Seba La palabra Un día Decía que muchas veces Oraban por personas Habían estado en ese negocio Por muchos años Pero un día Ellos encontraron Oposición Una posición fuerte Se libre La posición Lo liberó a ellos La enfermedad La enfermedad En este hombre Será entregada A ti Esto es lo que ha pasado Hoy en día Con muchos ministros En el proceso Cuando empiezas a orar Por una persona En el proceso Solo la palabra Sin ser llevada Con el Espíritu Terminas siendo Tu mismo Liberado Escucha una vez más En el proceso Nosotros oramos Por las personas Sin ser llevados Por el Espíritu Entonces nosotros Terminamos Siendo influenciados Por la persona Por la que estamos Orando Nuestra recompensa No simplemente El dinero Nuestra recompensa No es mera fama Nuestra recompensa Como ministros De Dios No es simplemente Mera popularidad Nuestra recompensa Como el Evangelio De Cristo Es paz En el corazón Nuevamente Nuestra recompensa Como ministros Del Evangelio No es Mero dinero No simplemente Fama Que tu nombre Es conocido En todas partes No es simplemente Acerca de la popularidad O que todo el mundo Te conoce No Nuestra recompensa Es paz Es paz En el corazón Entonces muchos hoy creen Como ministros de Dios Hay que colocar Muchas multitudes Multitudes grandes Iglesias a todo alrededor Del mundo Como tener la congregación Más grande Fama en todas partes Popularidad Validad Dinero Riqueza 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 Como ministro Del Evangelio Músicos Y personas Alrededor del mundo Ellos tienen Todo esto Entonces ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando Acerca de la paz Del corazón ¿Cuál es la causa De las peleas En la iglesia Hoy en día? ¿Cuál es la causa De la envidia En medio de los ministros? ¿Y cuál es la causa De las divisiones En medio de los ministros Y las iglesias de Dios? Porque no tenemos paz En nuestro corazón Y qué es paz En el corazón Paz en el corazón Es contentamiento No estamos contentos No estoy contento Tú no estás contento Entonces eso lleva a pelear Pero cuando tú estás contento Tú te vas a ver A ti mismo Como Dios te ve Y tú dices Eres quien eres Por lo que Dios Dice que eres No vas a mirar A otros Para juzgar De ti mismo No te vas a comparar A ti mismo Con otros Si yo estoy contento Yo no me voy a comparar contigo Sea que tú seas más grande que yo Más pequeño que yo La gloria sea para Dios Cuando yo estoy contento Yo voy a decir Yo soy quien Dios dice que soy Cuando yo estoy contento Yo voy a decir que yo tengo Lo que Dios dice que yo tengo Cuando yo estoy contento Yo voy a decir Yo puedo hacer lo que Dios dice Que yo puedo hacer Si yo estoy contento Yo voy a decir Nadie es como yo Yo voy a estar contento Nosotros nunca podemos estar contentos En el ministerio Cuando continuamos predicando Enseñando Acerca de estas dos cosas En separación Nunca vamos a estar contentos La palabra Es como un objeto El espíritu Es como una máquina Que empuja el objeto Por favor Tú párate Ella es la palabra El espíritu Párate Ahora No hay nadie que la empuje No se puede mover Si tú continúas hablando Solo de la palabra Tú vas a continuar peleando Haciendo las cosas De la misma manera Como ministros del evangelio Si tú solo predicas La palabra Tú puedes tener dinero Vamos a tener fama La gente te va a escuchar Porque tú eres carismático Que tienes habilidades Para hablar Habilidad para inspirar A las personas Vas a tener dinero Vas a tener fama Vas a tener popularidad Sin el espíritu de Dios Nunca vas a poder tener paz En tu corazón Por favor Somos ministros de Dios Acá No se comparen Ustedes mismos Con cualquiera Así si su congregación Es pequeña Congregación Si la suya es pequeña Y usted tiene paz en el corazón Y el que tiene la congregación Grande Si le pasa en el corazón Esto es cero Usted Correcto Porque usted La congregación Grande Y usted Pequeña Congregación Recordemos lo que la Biblia dice El que lo origina No es el dueño Pero el que lo termina Entonces es cuestión de tiempo Tú que predicas sin el espíritu Es cuestión de tiempo Después Tú vas a desaparecer Tú Vas a durar Ahora tengo que bajar Y practicar lo que he predicado Si usted dice que tiene el espíritu del Padre Usted predica el espíritu y la palabra Es cuestión de tiempo Que el resultado sea fuego Que usted hable con fuego Que ore con fuego Y que predique con fuego Quiero quitar un consejo Busque primero el reino No las multitudes Cuando usted busca primero el reino La multitud va a venir después Busque primero el reino ¿Y qué es el reino? El espíritu de Dios El espíritu del Padre ¿Qué te hace diferente? Si hay cualquier diferencia entre mí Y un buen orador Un orador motivacional Que cuando usted le dé el micrófono para hablar Usted sería maravillado Por el mensaje En la elocuencia para hablar Si hay cualquier diferencia entre mí Y una persona Que la gloria sea Dios Yo nunca predicaré o enseñaré acerca de estas dos En separación Porque no sería posible Que yo pasara el test del tiempo Si tú quieres pasar la prueba del tiempo Porque la Biblia dice Jesús le dijo a su gente A nosotros Dijo Yo oro Que tu fe no falle Van a haber retos Él dijo Yo oro Que tu fe no falle Habrán retos Habrán situaciones difíciles Habrán pruebas Entonces él dijo Yo oro Que tu fe no falle Porque él ha visto Desde antes Que iba a haber problemas Anímate El Espíritu del Padre Está para ti Pero tome nota de esto La fe es perfeccionada A través de nuestro actuar En la palabra La fe es perfeccionada A través de nuestro actuar En la palabra Y solo la fe puede complacer a Dios La fe es perfeccionada A través de nuestro actuar En la palabra Solo la fe complace a Dios Veríamos en el libro De Marcos 16 Marcos 16 Marcos 16 Versículo 18 Ellos tomarán serpientes En sus manos Y cuando ellos beban cualquier cosa mortífera No les hará daño Para nada Ellos colocarán sus manos En los enfermos ¿Qué significa eso para usted? Colocar la mano en los enfermos Y ellos se sanarán Y ellos se sanarán ¿Qué significa? Esto significa Esto significa Hasta que nosotros actúemos Hasta que nosotros actuemos En la palabra Pero hoy Nosotros vemos lo que leemos Dice Ellos colocarán las manos Sobre los enfermos Y ellos se recuperarán Entonces ahora las personas Están colocando su mano En el enfermo Sin el Espíritu de Dios Sin el Espíritu de Dios Entonces dice Ellos colocarán la mano Sobre los enfermos Y ellos se sanarán Significa nada Hasta que Nosotros actuemos En la palabra Nada Nada Hasta que nosotros actuemos Basado en la palabra Tome nota de esto Al nosotros mirar En la palabra Y actuar En ella Trae a Jesús a la escena A la escena Cuando usted dice En el nombre de Jesús Y usted no está mirando Y actuando Pasando en la palabra Jesús no va a venir a la escena Jesús no va a llegar a ese lugar Jesús no va a llegar ahí Jesús no va a venir La gente por la que usted está orando Lo va a escuchar Usted se va a escuchar Usted mismo Pero Jesús no lo va a escuchar Y cuando Jesús no te escucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ataque Ataque Retos Jesús no lo escucha ¿Cómo actuamos ¿Cómo actuamos Basado en la palabra? Cuando nosotros meditamos Vez tras vez En nuestro corazón Lo voy a decir de nuevo Meditando Cuando meditamos Una vez y tras vez En lo que hemos leído En nuestro corazón En nuestro corazón Nuevamente Meditando En la palabra En cada palabra Que nosotros leemos Y colocándolo Y colocándolo Vez tras vez En nuestro corazón Lo que digo Pensando Pensando Vez tras vez En lo que has leído Pensando Vez tras vez Mientras más piensas Acerca de lo que has leído Más te familiarizas Con su voz Mientras más piensas Acerca de lo que has leído Más familiarizado Te vuelves Con su voz Entonces Nuevamente Quiero dejarlos en fe Mientras continuamos El Espíritu Santo Nos guiará Gracias Gracias Por favor levántese Quiero orar con ustedes Quiero pedirle a Dios Que le dé la gracia Para recibir Necesita un corazón Que escuche Un corazón Que escuche Propor Levanten sus manos Pídale a Dios Que le dé un corazón Que escucha Un corazón Que escucha Un corazón Que escucha Un corazón Que escucha Y obedece Un corazón Que escucha Y obedece Yo oro Que su corazón Se abra Yo oro Que los ojos De su corazón Se abra Yo oro Que los ojos De su corazón Se abra Oro Que la puerta De tu corazón Se abre Se abre Digo que se abre En el nombre de Jesús Se abierto Se abierto En el nombre de Jesús Se abierto Se abierto En el nombre de Jesús Se abierto Dije que se abierto En el nombre de Jesús Abre tu boca Pídele a Dios En el nombre Todopoderoso De Jesucristo Pídele a Dios La gracia Para no ser ignorante De tu fe Under la presión De la tentación De la tentación Pídele a Dios Pídele a Dios Pídele a Dios La gracia En el nombre de Jesucristo Escúchame nuevamente Para no ser ignorante De tu fe Bajo la presión De tentación Bajo la presión De problemas Bajo la presión De pruebas Bajo la presión De ataduras Ora En el nombre de Jesucristo Yo ordeno que el Espíritu de Dios Que esté vivo Que tu espíritu Esté vivo Que tu corazón Esté vivo Que tu espíritu Esté vivo Que tu espíritu Esté vivo Esté vivo Esté vivo Esté vivo Yo dije que tu espíritu Esté vivo Que tu corazón Esté vivo Esté vivo en el nombre de Jesucristo oramos la palabra que yo le hablé a ustedes son espíritus y son vida reciben el nombre de Jesús la palabra que yo te hablo a ti son espíritus y son vida yo dije son vida son vida son vida son vida son vida gracias Señor aleluya los ministros de Dios levanten su mano levanten su mano ustedes que son ministros del Evangelio por favor levante su mano el poder de Dios mueva su mano la diestra de Dios es poder es poder es poder es poder recibe 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 en el nombre de Jesús recibe 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 en el nombre de Jesucristo amén amén pueden sentarse gracias gracias no hay manera que usted pueda saber que no ha recibido el Espíritu del Padre hasta que usted tenga un encuentro hasta que usted tenga retos usted de pronto va a pensar que es la misma persona pero usted es una persona diferente cuando yo venía veía personas enfermas es la conferencia de pastores nosotros también tenemos que atenderlos a ellos para confirmar la palabra de Dios en su vida hay verdad en la palabra de Dios el Espíritu del Padre se la revela la sanidad en la palabra de Dios el Espíritu del Padre revela la sanidad hay liberación en la palabra de Dios el Espíritu del Padre la libera la revela si usted ya recibió el Espíritu del Padre usted va a sanar personas las va a liberar y va a ser libre del cautivo Aleluya Aleluya nos creemos que usted ha sido inspirado por el clip que usted ha just visto click aquí para suscribirse para ver más de la fuerza de Dios en el trabajo en nuestra generación hoy y quedarse a la próxima prophecies, deliverances, sermons y testimonios de la Sénagoga Church de las Naciones Emmanuel TV changing lives changing nations and changing the world la Sénagoga Church de las Naciones